25 años en el mercado, pero que a día de hoy pues estamos dando soluciones, sería uno de los resúmenes de la empresa ya, soluciones, en la tarifa veréis que son perfiles y sistemas, entonces los sistemas no dejan de ser soluciones, la palabra sistemas va a ser muy importante a la hora de conseguir certificados de calidad, entonces todos los productos que veamos de Sluter están certificados y dan una garantía, es de lo que se trata, declaración de prestaciones, certificados de ensayos en institutos alemanes y demás. Los que conozcáis a Sluter os sonará, o lo que más se conoce es por la perfilería, actualmente es la empresa que más perfiles fabrica del mundo, una cuestión que son cantoneras, con la típica cantonera, y las juntas de dilatación que se colocan en pavimentos y demás. En la tarifa encontraréis más de 9.000 referencias, todas ellas están vinculadas, vale, perfecto, todas ellas están vinculadas con esto, las 9.000 referencias que tiene Sluter systems están relacionadas con la cerámica, todos los materiales que encontraréis en Tarifa tienen que ver con la cerámica. Materiales de Sluter, vamos a ser capaces de decorar la cerámica, vamos a ser capaces de impermeabilizar la cerámica, vamos a ser capaces de darle frío, darle calor, refrigerar, hacer plazos de ducha, impermeabilizar, dar luz. Vamos a hablar también de los perfiles iluminados, novedad de este año, vamos a ser capaces de calefactar eléctricamente o hidráulicamente, según nos interese, una serie de productos que pueden ser vinculados siempre con la cerámica. El título de la presentación, Soluciones seguras para la rehabilitación de viviendas con cerámica. Siempre hablamos, siempre decimos que lo que es la cerámica es muy estética, muy bonita, pero que nosotros nos encargamos de que sea segura, fiable, que dure la mayor cantidad de años posible. Entonces, muchos de los productos que veremos no los vamos a ver, seguramente estarán por debajo, serán el soporte de la cerámica. Es uno de los motivos por los que hablamos de soluciones seguras en la rehabilitación de viviendas. Queremos que el soporte sobre el que coloquemos nuestra cerámica sea impermeable, sea seguro, sea duradero. Entonces, hablaremos de la desolidarización, por ejemplo, cuando hablaremos de la lámina litra, uno de nuestros productos estrella. Lo que se trata a la larga es de evitar patologías. Toda esa serie de patologías que pueden aparecer en colocación de cerámica, cuando queramos impermeabilizar sobre todo, cuando queramos desolidarizar, las tendremos solucionadas con láminas con productos de luz. Hablaremos de las soluciones seguras, en la rehabilitación, cuando hablemos sobre todo de soleras flotantes, hablaremos de una manera de solucionar con la colocación de cerámica a la hora de hablar de aislamientos acústicos, térmicos, para hiperrealizaciones o climatización. Entonces, aquí hay que romper una lanza a favor de la cerámica. Muchas veces tiene fama, por ejemplo, de que la cerámica no sea silenciosa. Entonces, vamos a ser capaces de aislar acústicamente con una lámina. Vamos a colocar una lámina absorbente a ruido de impacto. Vamos a ser capaces de darle calor a la cerámica. Vamos a calcatarla para dejar de ser un material frío. Parece que siempre toda la vida se ha hablado de esa cerámica o piedra natural de ese material frío. rompamos esa lanza a favor de la cerámica o piedra natural, sobre todo porque es un material duradero. Deja de ser duradera la cerámica en el momento en que...